Noticieros Teleurban El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que este domingo arrancarán las operaciones de manera formal de la Guardia Nacional en todo el país y se hará luego de una ceremonia en Campo Marte. En otros temas, el mandatario reconoció que Petróleos Mexicanos durante el mes de mayo presentó una caída en la producción de crudo, pero se trató de solo un tropiezo, ya que en este mes se restableció. Petróleos Mexicanos analiza quitar a trabajadores el apoyo catorcenal que reciben para el pago de gasolina y gas LP. Pemex paga 49 millones de pesos al día por este privilegio sindical. El pueblo de Huitzizilapan busca frenar la construcción de la autopista Toluca-Neucalpan, concesionada a Grupo IGA durante la administración de Peña Nieto. Por medio de una ruta legal, las comunidades piden al gobierno actual la devolución de sus tierras. En su primera visita al Estado de México como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció un programa especial de mejoramiento urbano por 600 millones de pesos. El mandatario federal afirmó que estas acciones las realizará aunque no les guste a algunos. En trabajo coordinado con el gobierno del Estado, Alfredo del Mazo, quien fue fuertemente abuchado en instalaciones de la Liga de Béisbol de Ecatepec de Morelos, donde entregó apoyos de programas de bienestar. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, al hacer un balance de los primeros seis meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó que ve una conducción correcta, exclamó que ve al presidente muy activo, proactivo, dinámico y que no descansa, pero que también ve un gabinete que no está en el acompañamiento. Noticieros Teleurban